ya te suscribiste, ya le diste like, acompáñanos a ver este siguiente capítulo que está chido wey, órale cuate, vamos a ver los tamales, tamalitos, tamalitos, tamenos, tamales, vamos a ver el siguiente capítulo ay chicos, la navidad es tan linda, si la navidad es tan, tan linda Sarigüeya, pero sin regalos no hay ningún regalo allí, si, ningún regalo, no hay regalo porque todavía no son las 12 de la noche y a las 12 de la noche viene papá nuel y ahí va a traerme mis regales, agacha, papá nuel no existe, si existe, no es un mito si existe, solo existe, es un mito, es mito, si es mito, además yo no tengo una película, Sarigüeya tú mismo lo estás diciendo, es una película, no existe, porque existe, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe ¿qué es lo que pasa aquí? si no existe papá nuel pues, si no existe don Dale eh, páramela, 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 páramela ¿cómo que papá nuel no existe? papá nuel sí existe verdad, además hablé de papá nuel, ¿por qué no nos compran los regalos para nosotros? ¿qué es lo que tú dijiste? ¿por qué no nos compran los regalos? ¿qué es para navidad? sí, para nosotros que tú estás loco, que no estás escuchando que papá nuel existe, al mal tienes que pedirle los regalos, no a mí, yo como adulto lo único que tengo que hacer, ven, darle estos sobrecitos para que ustedes anoten ahí el regalo que quieren, y si papá nuel ha visto que ustedes han portado bien todo el año, papá nuel les va a dar lo que ustedes han pedido en ese sobre, toma, anota, anota, anota lo que quieren, si papá nuel decide darles el regalo pero papá nuel les va a dar pues, ok, anoten todo lo que quieren ¿en serio existe papá nuel? claro que existe, pero es más ancho yo se lo doy, tranquilo, yo se lo doy yo se lo doy, yo se lo doy, yo se lo doy ¿qué es que estás pidiendo que te demora? bueno, yo no lo puedo ver porque papá nuel es el único que tiene que abrir estos sobre ahora sí, pa' afuera, pa' la calle se fueron voy a ver que han pedido todo por hacerles creer que papá nuel sí existe la parte más dura de los adultos y esto nos pasa por mentirle a nuestros chiquitos que papá nuel sí existe que te va de... pa' que tú bajas la cabeza porque saben que es mentira papá nuel no existe pero todo todo por la felicidad de nuestros niños no saben el sufrimiento que tenemos nosotros los adultos porque sí que gastamos plata en sus regalos ay Rodolfo el reino, por favor que esta en la vida mis niños hayan pedido regalos muy baratos por el favor vamos a leer la primera carta ay es de Sarisari ¿qué dirá? hola lindo papá nuel te quería decir que me des una cosita muy chiquitita chiquitita bueno ya lo dijo es chiquitita eso quiere decir que el regalo ha de ser barato ¿qué ha de querer? y por favor dame una Nintendo Switch Nintendo Switch claro es chiquito pero es caro te salí huella ¿qué querrás tú buco? hola querido papá nuel me puedes dar algo muy baratito que no cuesta ni un centavito ¿qué puede parar? un play 5 me puedes dar ¿qué? un play 5 play 5 por dios otro regalo caro magacho que querrás hola querido papá nuel te voy a esperar con una taza de leche y galletas bueno por lo menos magacho invierte en algo y quiere amagar a papá nuel con una tacita de leche y galletas pero tú me tienes que dar algo a cambio me tienes que dar una computadora gamer ¿qué cosa? ¿qué cosa? una computadora gamer ¿por qué? ¿por qué? todos los regalos no caros ya estoy chino ay chilenita tú no me mates por favor hola querido papá nuel solo te deseo un regalo ¿un regalo? dímelo pero por favor que no sea caro ya sabemos que el iPhone 11 ya pasó de moda ay por fin por fin no me pidió el iPhone 11 bien yo quiero el iPhone 12 what the fuck what the man todo caro ay magachona calo catutear hola querido papá nuel solo te quería decir solo una cosa yo sé que me ha portado muy mal con mi hermano bueno si te ha portado mal no hay regalo pero solo quería uno un bebé llorón un bebé llorón ha de ser barato esos bebé llorones déjame ver aquí en internet cuánto es que valen esos bebé llorones son muñequitos esos muñequitos también son caros yo no sé que voy a hacer esta navidad no tengo plata no tengo plata yo creo que le voy a dañar la infancia a mis niños y me tocará decirle la verdad que tú papá noel no existe y que estos renos tampoco existen ni duela estoy chido estoy sin plata ay chicas ni saben ay que te pasó esta vez me he borrado la nueva cuenta de tiktok dos veces y ya tenía 27.000k hola chicas hola chicas hola 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 yo sé que le demora mucho saludándose ya le dimos hola porque ellas no son cualquiera ellas son mis amigas Juro chicas, yo le escribí una carta a Santa Claus ¿Qué le pidieron? Yo pedí las Chelsea y los Chelsea ¿Qué es eso? Las Chelsea son las Chelsea Y los Chelsea son los Chelsea Ay, cosas de mujeres Sí, y yo pedí el maletín de las LOL Cosas de mujeres Yo pedí un iPhone 12 Pro Max ¡Presumida! Entonces, Karina, ¿quieres saber lo que yo pedí? Sí Bueno, lo mío es un secreto Bueno, yo ya lo sé Lo que le pediste a Papá Noel ¿Qué quieres ser novia de Magacho? Magacho, no me gusten esas bromas No es mi culpa que ella esté enamorada de ti No es mi culpa que hoy voy a quemar ropa Bueno, con mi ropa no te metas Conmigo métete, pero con mi ropa no Porque mi ropa es mi vida Yo soy Ruli Y yo soy Mane Juntos somos los Ruli, Mane De Rosalía Mira, Mane Ellos piden los regalos Y si supieran que este año no va a haber regalos Sí, es verdad Si supieran que este año no van a tener regalos ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no van a tener regalos? Para su información, Papá Noel entra por una chimenea ¿Sí? Sarigüeya ¿Tu casa tiene chimenea? No ¿Y ustedes tienen chimenea? No ¿Entonces? Vamos a ver lo que dice Ruli Porque yo vi una película que estaba viendo Porque Papá Noel entraba por la chimenea Y la casa donde hay no tiene chimenea Verga, no tiene chimenea la casa donde hay ¿Vamos a decirle que se le haga una chimenea donde hay? ¡Sí, vamos, vamos! Siempre le hacemos la vida imposible a esos pequeños ratones Sí, Mane Siempre se la vamos a hacer Oye, Ruli Pero le fueron a pedir a donde hay que haga una chimenea Y si hace la chimenea, Papá Noel va a ir Y van a obtener su regalo Tranquilo, Mane Que yo siempre voy más adelante que ellos Yo acabo de crear este reloj mágico ¿Por qué se hace el reloj? Vamos a abrir un portal Para ir al Polo Norte ¿Y qué vamos a hacer al Polo Norte? Vamos a secuestrar a Papá Noel, Mane Y vamos a dar a esos pequeños ratones sin regalos Y no solo a los pequeños ratones Sino a todos los niños del mundo Y esos regalos solo van a ser solos para nosotros ¡Sí, Mane! ¿Qué sabe que siempre estuve aquí? ¿Sabe nuestro secreto? Sí, que se lo voy a decir donde hay ¡No, hay que detenerla! Ven para acá, Mane Tú tranquilo Que nosotros tenemos este reloj mágico Y ellos no No es verdad Pero... Bueno, Ruli Vámonos al Polo Norte ¿Eh? Espérate, Mane Que debemos de vestirnos para la ocasión Por favor Vístenos para la ocasión ¡Wow! Oye, Ruli Ese reloj es lo máximo Sí, Mane Ahora sí A cumplir con nuestra misión ¡Vamos! ¡Polo Norte! ¡Wow! ¡Jajajaja! No tengo plata para comprar los regalos ¡Jajaja! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Estás llorando! ¿Llorando? ¿Llorando yo? No, para nada Lo que pasa es que tú sabes, ¿no? Que pasó en la cocina cocinando Estaba picando cebolla Y tú sabes que la cebolla ¿Y de cuándo está tu cocina? Eh... Bueno, estaba cocinando Y se me vino la llorada Allá, tienes que hacer una chimenea ¿Qué cosa? Una chimenea ¿Y para qué una chimenea? Sí, porque después no nos va a dar regalos Ah, sí Ahora la chimenea Para, para, para ahí ¿Y quién le dijo que Papá Noel entra por la chimenea? ¡Los Rulimanes! Ay, estos Rulimanes, Papá Noel entra por donde sea Por la puerta, por la ventana, donde sea ¡No! ¡Pobremos una chimenea! ¡No! ¡Tengo plata! ¡Esa es la verdad! ¡No tengo plata! ¡No tengo plata! Y tengo que decirle una grave noticia ¡No, no, no! ¡Le voy a ir! Permiso, permiso, permiso Primero que todo, dame agua No, en serio Toma, agua imaginaria Lo que pasa es que los Rulimanes abrieron un portal Para irse al Polo Norte Sí, y eso quiere decir que ya no va a haber regalos ¿Qué? 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 ¿En serio es que les asustó esa noticia? ¡Sí! ¡Pues eso es mentira! ¿Cómo van a creer que los Rulimanes van a hacer un portal Que se vuelvan a Polo Norte a secuestrar a Papá? Parecen ahí un ratito ¡Claro! Si ellos creen que los Rulimanes secuestraron a Papá Noel No habrá regalos Y así yo me limpio la mano y le diré Que los Rulimanes tienen la culpa ¡Qué terrible noticia lo que nos acaba de traer ratoncilla! Los Rulimanes secuestraron a Papá Noel Y quiere decir que si los Rulimanes secuestraron a Papá Noel No habrá regalos ¡No! ¡Colpa de los Rulimanes! Bueno chicos, pero, 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 dejen de llorar, dejen de llorar Tengo una idea ¿Por qué no voy a hacer un portal para ir al Polo Norte? ¡Para ahí! Pues tú vas a hacer un portal Sí, y necesitamos tu ayuda ¿Mi ayuda? Sí Vaya, que Dios te bendiga, yo no te voy a ayudar No, ayúdanos Ay, está bien, te ayudo Pero las mujeres se quedan aquí cocinadas porque después tenemos hambresitas Ajá, yo te voy a hacer un potaxio Muy bueno Con arroz blanco Con arroz blanco Vamos a hacer un portal Vamos a hacer un portal Bueno chicos, vamos a hacer un portal Para salvar a Papá Noel y después la Navidad Bueno, primero necesitamos estos platos Aro de platas Freno Timón del tiempo Luz del sol Libricante Cargador Timón Montura Propulsor Turbo del sol Control Del tiempo NPA Carro Y llanta Lo más importante El cubo mágico Bueno chicos Al trabajar para salvar a Papá Noel Y ir al pueblo norte ¿Es en serio que? ¿Con tu dibujito vamos a abrir un portal? Sí, créanme Mejor háganlo ¿Usted Sarigüeya está loco, tío o qué? Sí, ¿cómo vamos a estar en un dibujo? Sí, háganlo rápido Porque después papá no lo secuestran Bueno, bueno Rápido, rápido, rápido Manos a la obra Está bien A conseguir lo que dice Sarigüey ¡Playo! ¡Playo! Ya Martillo Martillo Listo Bueno, el último que faltaba El cubo mágico Bueno, he terminado mi presión Oye Sarigüeya ¿Estás seguro que con toda esa chatarra que has reunido Vas a abrir un portal? Sí, sí va a funcionar Porque el cubo mágico le va a dar poder a estos aros Y después a estos aros le va a dar poder a estos Y después el sol va a brillar Y le va a dar poder a esta cosa Porque cuando yo te diga ¡Aplasta el freno! ¡Aplasta el freno para que te vayas en el carro del futuro! ¡What the fuck fuck what a me! Bueno, que todo sea por salvar la Navidad ¡Sí, salvar la Navidad! ¡Salvar la Navidad! Bueno, la pregunta clave ¿Quién va a ir primero? ¡No chicos! Yo no quería ser primero, no Sí, hay que despejarlo Pero ¿por qué Yoshi? Yo no quería ser primero Yo no sabía si iba a funcionar ¿Qué cosa? ¿No sabes si va a funcionar? Ya, además si no funciona desaparece ¡Ajá! ¿Si no funciona desaparece? Sí No, 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 no Yo no quiero bajar No, 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 no No estoy listo No estoy listo, no estoy listo ¡1, 2, 3! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo aplaste el freno! ¡No lo aplaste! ¡Sigo a mi momento! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¡Yo, yo, 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 yo! Ya, todo esto para salvar la Navidad ¡Sí, vamos a salvar la Navidad! ¡Ya te toca, Chile! ¡Vamos! ¿Te quedaste con las ganas de seguir viendo la segunda parte de este capítulo navideño? Tranquilo, solo tienes que esperar cuatro diguitas Sí, como lo escuchaste, cuatro días, el 24 y Nochebuena Vamos a estrenar el siguiente capítulo de Navidad No te lo puedes perder Suscríbete y dale like Comiendo taco y chile, así que suelta la carnal Así que agarra los controles, no te descontroles Haz los busos troles, quieres que las controles Antes que me llores, quieres que la golpee Y que el cuello la sobe Oye, popo, súbete a mi máquina No hace la vida imposible, pero sigue el flow Aquí lo runi y no manes